Ya existía, las excusas ya existían antes de ti No, no me mires como antes, no hables en plural La retórica es tu arma más letal Oye a pedirme que no puedas ir Siento que me doy la escurra vida aquí Adentro de mí Que a tu edad sepas que no te tienes En el corazón lo que necesito No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me dio amor No me la dio más nada, te juro un fiel No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno Que a tu edad sepas que no es la razón Que a tu edad sepas que no es la razón Espera, que no esperes que te espere Después de mis veintiséis De esta ciencia se me ha ido hasta los pies Y voy resujando mandaritas y mirando sin mirar Para ver si así te irritas y te vas Voy a pedirme que no puedas ir Siento que me doy la escurra vida aquí Adentro de mi Y que a tu edad sepas que no es la razón Y que a tu edad sepas que no es la razón Y que a tu edad sepas que no es la razón En el corazón lo que necesito No se puede vivir con tanto veneno No hay esperanza que me ha dio tu amor No me la dio más nada, te juro un fiel No se puede vivir con tanto veneno No se puede dedicarle a la comida Y que a tu edad sepas que no es la razón Y que a tu edad sepas que no es la razón Y que a tu edad sepas que no es la razón